¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ocupar también una aguja para estambre, una normal, un ganchillo del número 3, hilo para pequeños detalles y rellenito, mucho rellenito. Un anillito mágico. Y montaremos aquí 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillito mágico. Ponemos un pedacito de estambre de otro color porque vamos a comenzar a tejer en redondo y no nos queremos perder. Y tejeremos un aumento. Y lo repetiremos 5 veces más. Al final de esta vuelta nos han quedado 12 puntos bajos. Recorremos nuestra marquita y haremos un punto bajo. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más. Al final de esta vuelta nos han quedado 18 puntos bajos. Recorremos nuestra marquita y tejeremos un punto bajo. Un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir 4 veces más. El último puntito bajo lo tejeremos simple. Haremos un puntito deslizado. Y cortamos este estambre dejándolo ligeramente largo porque lo vamos a ocupar para unirlo a nuestro gatito reversible Tabby. A continuación con una agujita de estambre vamos a tejer la naricita en este circulito que acabamos de hacer. Ubicamos nuestro final. Y en la parte de arriba, en la penúltima vuelta, tenemos estos dos puntos juntos de un aumento que hicimos. Y aquí vamos a ingresar nuestra agujita. Y la vamos a volver a ingresar debajo de donde hicieron estos aumentos. Y daremos aquí dos vueltecitas. Contaremos uno, dos y aquí vamos a volver a ingresar nuestra agujita. Luego haremos dos bucles de un punto a otro. Y cortamos. Con la ayuda de una agujita normal de hilo vamos a hacer aquí la lazada de la naricita por debajo de estos puntos que tejimos. Y hacemos aquí un nudito. Y escondemos los hilitos. Con nuestro ganchillo vamos a esconder nuestro otro hilito. Y haremos de esta otra más. Para hacer la boquita molesta vamos a contar desde donde está la naricita cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el cinco vamos a ingresar nuestra agujita. Dejando ligeramente larguita esta. Y vamos a contar tres más. Uno, dos, tres. Y fijaremos con nuestra agujita de estambre que la punta de nuestra boquita llegue al inicio de nuestro circulito que habíamos tejido con anterioridad. Y nos queda la boquita enojada. Para la boquita feliz contaremos tres puntos al final de nuestra naricita. Uno, dos, tres. Aquí vamos a ingresar nuestra agujita para estambre. La sacamos por este centrito. La volvemos a meter en el tercer punto al final de nuestra naricita. Uno, dos y tres. Y la volvemos a meter por el centro. Con ayuda de nuestra agujita e hilo normalitos vamos a fijar esta boquita con unas onditas para que simule la boquita feliz de nuestro gatito reversible. Si nos queda la boquita feliz. Cuando llega el momento de bordarle la cara a nuestro gatito lo vamos a hacer todo exactamente igual. Pero en vez de bordarle la boquita y la naricita directamente en nuestro gatito vamos a pegar este circulito que ya hicimos sobre el gatito quedando la parte inferior justo por encima de donde empiezan los puntos bajos. Tratando de centrar la naricita entre sus dos ojitos y la vamos a tejer con nuestra agujita de estambre. La otra boquita feliz la colocaremos justo por encima de donde empiezan nuestras vueltas para la segunda parte del cuerpo alineada con nuestra boquita enojada. Y la vamos a fijar con hilo y aguja para estambre. Nos quedan las dos caritas ya terminadas. Nuestro color cafecito vamos a hacer 16 cadenetas. Pongamos la última cadeneta sin tejer y empezamos otra vez a partir de la segunda y vamos a montar aquí 15 puntos bajos. Cortamos esta hebra. Y haremos de esta una más. A continuación haremos 12 cadenetas. Dejamos la última cadeneta sin tejer y empezamos nuevamente a partir de la segunda y montaremos aquí 11 puntos bajos. Cortamos nuestro hilito. Y haremos de esta tres más. Vamos a poner arriba de nuestro gatito una tira larga y dos pequeñitas. La larga ubicaremos la mitad justo en el centro de donde está el final de nuestro gatito con 8 vueltas del centro hacia afuera de ambos lados. Y las pequeñitas las pondremos paralelas con una separación de medio centímetro entre cada una. Y así nos queda nuestro gatito Tabi. Si el video te gustó regálame un comentario en la cajita de comentarios. Sígueme en Instagram, TikTok y Facebook. Y mándame todos tus trabajos. Me ha mandado cosas súper súper hermosas y van a ser publicadas posteriormente en un video recopilatorio. No te quedes fuera. Si aún no estás suscrito suscríbete a mi canal para ver más tutoriales así de hermosos. Y regálame un poderoso like. Bye bye.